Vámonos con calma, no se vayan al chancho. No, otro. Ah, ese sí. No, es que se hace todo en el... Ya, pero ese es potente, ¿no? Sí, ese es potente, sí. Es cantante. ¿Es cantante? No, 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 es cantante. Es el amor de Patricia Maldonado. ¿Qué te dije, huevón? Chiquita, chiquita. ¿Estáis bien? Espera, espera. Dije concha de tu madre que se ha cortado en tu cueva. Pero por qué me retalla a mí. Y después a él.